Víctor Manuel Andrade Martínez es titular del área jurídica de la Auditoría Superior de la Federación y estuvo en Saltillo y en el auditorio de la Universidad Autónoma del Noreste dictó una conferencia para informar de la integración del Sistema Nacional Anticorrupción. Ante funcionarios de los tres órdenes de gobierno y diputados locales, el reconocido jurídico explicó cómo se conforma este gran esquema a nivel nacional a fin de que se adopte a las entidades federativas que, por cierto, el próximo día 19 de este mes, los estados tienen que tener aprobada esta nueva ley. Con un comité coordinador, un comité de participación ciudadana, el comité rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los sistemas locales anticorrupción a través de sus representantes. Y hay que resaltar aquí el papel trascendental e importante que se le dio a la sociedad civil a través de este comité de participación ciudadana, de su presencia y participación en el Sistema Nacional Anticorrupción. Hay que registrar muy claramente, como todos ustedes saben, que quien preside el comité coordinador del sistema no son los funcionarios, sino van a ser los ciudadanos a través del presidente del comité de participación ciudadana. Dijo que este comité ya está integrado, incluso dijo que se ha sesionado en dos ocasiones y dio a conocer sus funciones. Va a aprobar la política nacional en materia anticorrupción, va a aprobar los mecanismos de coordinación e intercambio de información, la metodología de los indicadores para evaluar el cumplimiento de las políticas públicas. Asimismo, es el que va a estar encargado de la Plataforma Digital Nacional. Reconoció a Coahuila por el avance de la creación de esta comisión. Dijo que a nivel nacional la entidad resalta en la materia de transparencia y formación de este nuevo ordenamiento. Con la imagen de Miguel Cerda para RSG Informo, Enrique Hurtado.